Entre México y Estados Unidos existió una república, la del Río Grande, conformada por los estados independientes de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, cuya capital era Laredo, que se formó en 1840 en rechazo a las autoridades mexicanas de aquel entonces. El desconocimiento general de la República del Río Grande se debe a que este corto acontecimiento no es incluido en la historia, ya que a solo escasos 10 meses de su creación, del 17 de enero al 6 de noviembre de 1840, el pequeño país fue disuelto y las tres entidades obligadas a integrarse nuevamente a México. Mucha gente no sabe que los tres estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas fueron una república independiente en 1840 y por un corto tiempo Laredo fue la capital y este edificio fue el Capitolio. El museo es uno de los lugares más importantes de Laredo porque preserva una parte desconocida de la historia mexicana. Si vengan a visitar el museo van a encontrar una casa histórica, lo que tenemos aquí son diferentes artefactos de los 1800 a los principios de los 1900. Tenemos una recámara, tenemos una cocina y también tenemos una oficina, donde invitamos al público que vengan a aprender sobre este pedacito de historia. Con información e imágenes de Mari Chávez, enviada Notimex.